El capo de televisión, don Sergio Risenberg, está en el estudio. Un aplauso para él. Es que no cachan de tele. Los cabros que están en los canales peleemos. Le ponemos el col, don Sergio, y nos vamos a la mierda. Y los pelamos todos los sábados. Pero no será mucho su presentación. No, no, porque yo lo que más creo es que en Chile los cabros que manejan los canales no cachan nada de tele. Hablemos de gente que sabía de tele. Sergio Risenberg, en una trayectoria. Gonzalo Bertrán, que en paz descanse. Felipe Pabé. Felipe Pabé, mira. René Schneider. René Schneider. Fernando Leíctor. Claro, pero eran, perdón, lo voy a decir, era gente muy culta. Todos ustedes leían, sabían de muchos aspectos. Entonces opinaban de televisión. Esto puede funcionar, esto así. Hoy día los chiquillos, lo digo con cariño, no lo digo con los cabros que están mandando a la televisión, no saben de nada. ¿Están fijados en un detalle? A ver. Básico. En el canal del fútbol, la cámara está siempre desequilibrada. La cancha está para arriba o para abajo. Los pobres jugadores tienen que subir y otros tienen que bajar. No sé, no sé. ¿Cómo se llama eso? Equilibrar cámaras. Equilibrar cámaras. Aquí hacemos el blanco, ¿no? Aquí la cámara, aquí yo estoy derecho, no se ve recto esto, Ari, esta mesa. Está perfecto. Está perfecto. Esto está bien, yo veo siempre este programa. Pero es porque, perdón, el cabro que está haciendo cámara o el director, ¿no cachan que está una rueda más abajo? Yo creo que son muy malos, con excepción de algunos, los actuales directores. Fíjate, hago excepción de este programa que yo veo siempre. ¿No lo está diciendo? Pero perdón, no. No, lo dice de verdad. Si hay alguien que yo quiero es a Fernando Pausen. Pero nunca he visto un programa peor dirigido que Última Mirada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Primero, tómalo a los personajes de perfil, a los entrevistados de perfil. El director está más preocupado de hacer movimientos de cámara que de lo que se está conversando. Aleja la cámara en los momentos más vitales. No tiene idea de lo que es un plano de reacción. Si yo te digo algo a ti... Pínchame, a ver... Claro, evidente, tiene que tomarte a ti. Y el gallo no cacha nada, no... Bueno, es la peor dirección que he visto luego de... Pero, por Dios... Entonces, te fijas que no saben, no saben. Por favor, ya, le voy a pedir al director que luego habla que no entienda. No puedo escuchar lo que está hablando el profesor Risenberg, por favor. Y de telegenia entienden menos. ¿Qué es la telegenia? La telegenia es la empatía que se produce con el público a través de los animadores o de la gente que es rostro de televisión. ¿Pero eso es responsabilidad del animador? No, es responsabilidad del director. Porque ponen unos gallos que no calientan a nadie. Hay rostro, hay... Quiero nombre, Sergio, quiero nombre. Es que no me lo sé. O sea, ponen unas chiquillas nuevas que no tienen nada de telegenia. Te voy a poner un ejemplo que define absolutamente todo. Ya. Julio Martínez es lo más telegénico que hay. Y por Dios que es feo. Y feo, claro. Y tenía voz de pito. Sí. ¿Qué hiciera yo decirle? Eso explica todo. Ya. Hay que saber encontrar a las personas para que ocupen su lugar en televisión. Pero espérate, la tonca era muy telegénica. ¿Es el ángel? ¿El ángel es una cosa y la telegenia es otra? Va por ahí. Ya, va por ahí. Va por ahí. Y la tonca tiene este ángel. Pero mete las patas. Chucha, puta máquina, ya. O sea, no tiene tino. Claro, una cosa es ser bonmoso, una cosa es ser linda. Julio César, que es tan feo. Julio César tiene ángel o Julio César. Para alguna gente. Para alguna gente. Fíjate que Julio César, a la mitad le cae bien y la otra mitad lo cambia. A la otra mitad lo odia, sí. Lo cambia. Pero eso es mejor no ser monedita de... No, tú tienes que agradarle a todo el mundo. Monedita de oro. Tú tienes que agradarle a todo el mundo. Sí, y don Francisco, que es tan feo también. Agradaba a todo el mundo. Agradaba a todo el mundo. Yo recuerdo en la época de Sábado Gigante, que yo no veía porque no me gustan ese tipo de programas. Veía momentos, que en mi casa estaba permanentemente encendido los días sábados la televisión, desde como a la una de la tarde hasta que terminaba don Francisco, que era como a la una de la mañana. Perdona, Sergio, un momento histórico. Perdón que desordené la bauta. Ahora, ¿tu familia Risenberg eran gente de televisión, de artes, de culturas? Estoy hablando de mi matrimonio. Ah, de tu matrimonio, ya. No, pero espérate, ¿y tu padre me pasó? Mi padre murió cuando yo tenía cinco años. ¿Y dónde? ¿En la guerra, no? En Chile, acá. Pero era chileno tu padre. No. ¿No? Él pasó por Chile a dirigir la orquesta sinfónica de Chile. Ah, que viste que tenía el arte, tenía el arte. Y a los 15 días se casó con mi mamá, debe haberla conocido en Chile. Mira qué bonita. Ah, y en tu matrimonio poníamos sábados gigantes todos los sábados. Claro, claro, con mis hijas y mis... Y mirábamos a don Francisco, telegénico. Ellos lo miraban, yo pasaba, miraba momentos. Y hoy día haces zapping, vete... La verdad es que veo más Netflix que otra cosa. Ya, claro, en la televisión, los noticieros, estos chiquillos que leen... Pero es que ¿sabes lo que pasa con televisión? Yo haría el siguiente examen. Pondría a 10 personas a mirar cualquiera de los noticiarios, el que tú quieras. Ya. Y después, terminado el noticiario, les preguntaría... ¿Qué noticias recuerdan? ¿Con qué te quedaste? No se van a acordar de nada. ¿Y cuál es ese problema que tienen? Los noticiarios están más sentados. No se van a acordar de nada, la gente, porque... Primero... Perdón, déjame decirte, yo los veo y siento ese vacío. Y yo tengo una teoría, pero no cacho tanto de tele para explicar cuál es el problema que les pasa a esos noticiarios. Si yo tuviera que ser un noticiario, yo pondría menos noticias y pondría a gente que explique la noticia. Una noticia tiene causa y efecto. Claro. Y acá no se dice jamás el por qué se produjo ese hecho y qué consecuencias se pueden desprender de esa situación. Jamás lo explican. Entonces, menos noticias con explicación de causa y efecto. Muy buena. Sergio, y una cosa que tenía un amigo que venía de Estados Unidos, no podía creer que los noticieros decían, parten con una internacional, vamos a la nacional, ve un deporte. Después, no había ni un orden. Eso... Eso no es tan grave. Eso no es tan grave. No es tan grave. Una cosa tan desordenada, no tenerla ordenada, es decir, vamos a la nacional. No, 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 yo no lo haría. Ya. Porque si no me interesa el deporte, lo corto. Ya. Entonces, no me arriesgo. Yo combinaría lo nacional con lo internacional. Para mantener a la persona abierta. Pero la explicación, claro, lo que tú dices, que se cuenten de qué estamos hablando. Pero, por favor, el máximo de noticias era la guerra de Ucrania con Rusia. Sí. Hoy, Gaza... Y Palestina. Jamás con Israel. Jamás con Israel. ¿Alguien entiende de qué se trata eso? Te lo han pasado. Nadie entiende. No. Porque nadie lo explica. Claro. Mira, si tú me preguntas, que no me lo has preguntado, pero yo me voy a adelantar a tu pregunta. Por favor. ¿Qué es lo peor del año? ¿Qué es lo peor del año? La franja televisiva. Ah, sí, en televisiva. La franja política televisiva. ¿Tú crees que alguien votó por esa franja? ¿Alguien tomó una decisión de voto? Tomó una decisión mirando eso. Jamás. Sí. Era horrible. ¿Los dos bandos? Los dos bandos. A favor como en contra. Los dos bandos. En general, las franjas políticas son muy malas. Porque no se juntaban los que estaban a favor y los que estaban en contra y le explicaban a la gente con palabras sencillas, claras, cuál era la conveniencia de votar a favor o de votar en contra. Claro. Hacen esa... En vez de... Si usted vota a favor, estará votando por esa gente. Y nadie explicaba realmente. Nadie sabe. Pero dicen que todas las franjas son malas. Se recuerda siempre el sí y el no que fue muy buena. El no se le atribuye haber influido, ¿no? Esa la recuerdas con... La recuerdo... Claro, el ochentino es como cien años atrás. Perdón. La recuerdo como algo bonito. Como un bonito spot. Ya. Porque no era con un concepto político. Como haber morido. Salvo la alegría ya viene. Claro. Nunca llegó. ¿Te llegó la alegría? ¿Le llegó a la gente la alegría? ¿Fueron más felices? ¿No subieron los sueldos? ¿Tuvimos un mejor nivel de vida? No. No cambió nada. Usted lideró el estallido, Sergio. Perdón. No cambió nada. Todas las promesas que hizo este gobierno. Todas. ¿Tenían alguna planificación estratégica para llevarlas a cabo? Porque ninguna se ha cumplido. Entonces, las cosas por su lado. Muy bien. Nuestro nuevo panelista de política. Lean este libro. Vamos a hablar del libro, pero antes lo quiero invitar a una sección preparada especialmente para usted. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿está igual a Jaime Badel, Sergio Rizzi? ¿Cómo a Jaime Badel? Están igual. Mire, póngame una foto a Jaime Badel ahí al lado. Este es como el conde de Montecristo. Lo mismo, la obra. Oiga, esta sección preparada especialmente para ustedes. Ya. Debutamos hoy día. Se llama... Entre... Beers. No importa. Calleo, calleo. Entre not. ¿Verdad? Que me dicen, no, la debutamos hoy día. No, pero tengo que hacer sentir al invitado, que es una sección especial para ella. Entre nosotros. Vamos a ir tirando unas imágenes de gente de televisión. Ya. Rostrillo. Y usted me dice, sí, no, sácamelo. O si algo le excite y se detiene, me dice, me gusta. Vamos a ver. Si usted quiere. Vamos a hablar entre not de... Te veo a ti, me veo yo. No veo a nadie. Sí, pero va a aparecer alguien ahí en el medio. Oye, el director que es exigente hacer televisión con Tengue Rizzi. A ver, ahí está, con Jaime Badel. No, Rodrigo Sepulveda. Estupendo. ¿Ah, sí? Estupendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la alarma? El programa que hace a mediodía, alarma, es estupendo. Él es espontáneo, le llega a la gente, tal vez un poquito sobreactuado, tal vez. Te lo cedo. Pero es bueno, bueno. Es bueno. Bueno. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué quiere usted que...? Un poquito sobreactuado. Un poquito, un poquito. Pero muy bueno. Calificó a Rodrigo Sepulveda. Vamos al otro a ver quién aparece ahí. Felipe Bial. Ese es un talento que nadie ha sabido explotar. Es buenísimo. Culto. Habla bien. Es ubicado. Y ningún canal lo ha sabido explotar. Pero estaba en el bueno. ¿Sabe que es muy amigo mío que hacíamos radio juntos? Realmente es digno de toda mi admiración. Tiene la prestancia a la televisión. Lo tiene todo, pero lo cachan los directores. Estaba en un matinal con... Ah, sí, pero... Lo sacaron de buenos días todos. No tengo idea. No sabe. Pero usted me lo pondría en un... Está con el pollo Valdivia. Toc, toc, tic, toc, 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 toc. Está genial. Ya, y con meta las noticias está bien. Es buenísimo. Quizás se le haría mucho mejor que yo este programa acá, Sergio. No. 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 Por favor, no. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, cada uno en el suyo. Evidentemente. ¿Y dónde lo pondría usted en vez de Paulsen? Por ejemplo. No, jamás saquería a Paulsen. No, a Paulsen no. ¿A Julio César? Es que a la mitad le gusta a Julio César. Claro, a la mitad le gusta. Sí. Bueno, pero no lo desperdicien a Felipe... Luis Felipe Vidal califica también. Yo haría tal vez un concurso. A ver. Hay un programa en España que tiran una ruleta y hacen preguntas... ¿Pasa palabra? ...de conocimiento. No. 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 Parecido a pasa palabra. Se llama la ruleta de la suerte, de la fortuna. Ahora, si compraran los derechos y lo adaptaran a Chile y lo condujera... Felipe Vidal. Felipe Vidal. Éxito total. Sería un éxito. Mira, que el hombre que sabe de tele, escúchense, está haciendo la asesoría gratis. Ya. Vamos a ver, entre notas, ¿alguien más? Tenemos ahí a... El pollo. El pollo. ¿Qué quieres que te diga el pollo? ¿Trabajaron juntos o no lo tuvo? Mucho. ¿En qué programa lo tuvo bajo sus garras? ¿Sabes lo que pasa? Tuve que alargar, cuando dirigí Televisión, Extra Jóvenes. Ya. Entonces, creamos un programa y había un conductor de una mini sección, el Pollo Valdivia. Ah, ya. Y le entregamos un programa de una hora, que era la prolongación de Extra Jóvenes. Sí, bueno. O sea, el pollo es el pollo. Tiene. Además, lo quiero mucho. Bueno, de la red se pasa a TV Más y todo, pero tiene como la prestancia para estar en canal abierto, algo más. ¿Por qué crees que no tiene un...? No sé. No lo sabe. No me meto en la vida privada. Vamos a... Están mandando mensajes, ¿sabes? Déjale ahí. Vamos al otro ahí. Estamos analizando los rostros de la televisión chilena, justo cerca de Risenberg. Iván Núñez. Iván Núñez. Iván Núñez es muy bueno. Sí. Para mí debe ser el mejor lector de noticias que existe. Porque hace que le ponen como comentarios. Tiene todo. Tiene prestancia, buena voz, es culto, pregunta bien. Me cargan las comparaciones. ¿Ya, pero...? Pero para mí es el mejor. Pero comparado con Ramón Ulloa o... Para mí es el mejor. Amaro Gómez-Paule. Para mí es el mejor. ¿Quién está animando hoy día a TVN? Iván. Iván. Iván, ya. ¿Juémonos las torcas? Estupendo. Pero para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Es que son distintos estilos. Pero para la televisión pública, igual no. Para la televisión privada, la torca. Lo está causando todo bueno. Esta lista la hizo usted o la hizo el equipo aquí, pero... No la hice yo. Ah, la hizo, la hizo. Trajo, trajo puro filete. Está bien, porque tengo que destacar. No voy a hablar mal de la gente. No, no, vamos... Destaquemos lo bueno. Sí. En este país... Sí, por supuesto. A los buenos buenos se los deja de lado. Sáqueme la foto de Martín Kerkamp. No, no, no. Es un chiste, es un chiste. Vamos a ver quién más aparece por ahí. Juanma lo estorga. Juanma lo estorga. Claro. Es tan bueno como... Pero es para otro tipo de noticias. ¿Cómo se diferencia la noticia de Iván Núñez y la de Juan Manuel? ¿Cómo explicarlo, Sergio? En Basobrio, Iván. Iván. Es más formal. Sí. Es un poquito más desordenado. Juan Manuel Malúdico, dice. Sí, sí, sí. En la tarde de ayer se hizo el hot dog más largo del año. Esa es noticia para Juan Manuel. No, todas las noticias pueden ser para él. Sí. Pero es otro estilo. Es otro estilo. Yo me quedo con Iván. Se quedo con Iván. Escortando muy bueno a Juan Manuel. Ya. Mire, ahí está. Tenemos ranking. ¿Me trajo más nombres? La lista es larga. No me entraba a las mujeres que vieron. ¿Dónde están las mujeres? Que debieron ir primero. Que debieron ir primero las mujeres. Que este es un canal machista. Un director machista. Aguadón Salfate. Salfate. Es impagable. Pero Salfate. Es genial. No están con Piranoico, Sergio. No. Si hay alguien que es bueno en televisión, es Salfate. Yo no sé dónde está ahora, pero Salfate para mí es... Salfate para mí es impagable. Ah, ¿sí? Es muy bueno. El gallo sabe de tele porque esa gente que sabe hablar, dice, yo les voy a contar un ovni que vino a mi casa. Sabe, y sabe de remedio, y sabe de ovni, y sabe de película, y sabe de música, y es encantador. Ya, ¿y usted le cree cuando él dice, se viene un terremoto, el mundo se va a acabar? ¿Le cree? Nunca dice eso. Sí, Sergio. Él dice, se va a acabar el mundo. Unos brasileros... Bueno, estamos a punto, ¿ah? ¿Ah, sí? Que se acabe. O sea, si se acaba, tenía razón Salfate. Oye, creo que fue Einstein el que lo dijo. No sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser agarrotazos. O sea, creerle a Salfate. Qué puta máquina. Se vienen los combos. Vamos los otros a ver a quién más traemos hablando de su nombre. Todavía no vienen las mujeres, no vienen las mujeres. Gonzalo Fuyú, me lo acaban de llevar a TVN. Gonzalo Fuyú es la gran figura joven de la televisión chilena. Pero, 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 Sergio, este cabro es de deporte, me habla de fútbol. Es de deporte. Me lo van a pasar a animar el festival de la sandía, lo van a quemar. Bueno, ignorancia del canal. Él es un comentarista deportivo que puede hacer otras cosas, pero está lleno de talento. Ya, ¿ah, sí? ¿Por qué tanto? Lleno de telegenia. Es telegenia. Aún cuesta. ¿Tiene algún detractor? No, nunca he escuchado que hablen en contra de este cabro. Nada, es bueno, bueno. Pero, ¿mejor que el papá, mejor que Alberto Fuyú, no para la tele? Sí. Claro, el papá era... Yo trabajé con el papá también. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Muy, muy, no. Muy amigo de Tito. Pero este niño es buenísimo. Ah, ya. Buenísimo. De lo bueno que ha generado este año. ¿Y usted le dijo a TVN que era bueno que lo contrataron, que se lo llevaron? Sí, yo no hablo con la gente. No, o sea, de repente un llamadito. ¿A quién contratamos? Y usted dijo, llévense este cabro. ¿Tú crees que a mí en TVN me van a hacer caso? ¿No? Yo no tengo nada que ver con este gobierno. ¿Francisco Vidal no me lo llame? Bueno. Él es amigo mío. ¿Francisco Vidal? Ah, entonces lo va a llamar. Le tengo gran cariño. O sea, a mí no me van a llamar. Yo ya... Ya, pero Sergio, no vaya Francisco Vidal a poner a hacer proselitismo. No creo que lo haga. Es demasiado inteligente para eso. Ya, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ahora con Sergio Rizzo, ¿verdad? A ver. Julián Elfenbein. Otra persona llena de telegenia, de simpatía. Qué bueno que va a retornar a sus programas. Pasaparabra y todo. Pero solo en Pasaparabra o podría estar animando Viña a otros festivales. No, Viña no. ¿Por qué no? Porque Viña no necesita animadores. Viña necesita un presentador. ¿Y este muchacho Pancho Saavedra es presentador? Es presentador. Ah, ya. Está bien. Puede presentar. Puedo hacer las dos cosas. Si yo fuera Pancho Saavedra... Él no es presentador. Si yo fuera Pancho Saavedra y estoy en el festival de Viña y le digo, don Sergio, quiero animar el festival, me traer al primer cantante y todo. Usted le diría... Pero ¿de qué va a animar? Si Viña es un festival. En los festivales los conductores presentan. Pero es que a mí me constatan, yo quiero hacer mis gracias, quiero bailar, quiero... Mira cómo le fue a Camilo Aga. ¿Le fue mal? Mal. En el festival. En la Quinta Vergara le fue mal. Ah, no, no. Porque animó. Usó su simpatía siendo un encanto de persona. Un encanto de persona, claro. A quien yo quiero, quise y seguiré queriendo mucho. Sí. Pero se equivocó de rol. Pero no él, el director. El director, perdón. ¿Por qué presentador es Santi, Vodanovic, de alguna manera Sergio Lagos de los Nuevos? ¿O quién es más presentador? ¿Quién, quién, quién? Rafa Aranea, ¿no? ¿Estás animando? Es que grita tanto Rafa. Grita mucho, sí, el Rafa. Y es tan exagerado. Y hace una pausa de ten. ¿Y Martín Cárcamo animaba o conducía? Le falta voz. Le falta voz. Oye, aquí, pero los dardos. ¡Ah! Ya, hay más o no. Tenemos más rostros. Si yo hago... La lista es larga. Dos, uno, fuego. Toti Siche. Es harto bueno. ¿Ah, sí? Harto bueno. Al igual que con Felipe Vidal, no lo usan para todo lo que él sirve. Tiene una cosa así como, hola, buenas tardes, vamos a invitar a Macarena a tomarse un café. Sabe cuándo tiene que reír, sabe cuándo tiene que ser serio. Está lleno de condiciones. Hay un rostro agradable que tampoco tiene detractores. A nadie le cae mal toti Siche. Eso es muy importante. No tener detractores. Bueno, nosotros lo formamos aquí en este canal. De aquí lo sacamos. Qué bueno. Sí. Tenemos más campanitas. Hay más rostros. A ver. Es muy bueno. ¿Ah, sí? Él puede animar Viña. ¿Él puede animar Viña? Él es un... ¡Hola, cómo estás! Él puede presentar. ¿No es muy acelerado para Viña? Bueno, tú lo calmas. Tú lo calmas. Pollo, te calma ahí. Pollo, se va. No, huevo. Ex huevo. Ex huevo. ¿Sabes qué pasa? Se acaba de ir a TVN. Qué bueno. Se acaba. Espero... Yo creo que va a ir a hacer farándula, que es lo que a él le gusta. Ah, sí. Pero hagan farándula, farándula. Ah. Atrévanse. Atrévanse. Basta de la jata. Pololitas de futbolistas de tercer orden. Esa es la farándula chilena. Claro. Las pololitas de jugadores reserva. Casi. Entonces, atrévanse. Vayan al Congreso. Sergio. Vayan a la Morea. Vean lo que pasa. Vean lo que va ahí. Y atrévanse. 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 La farándula en Estados Unidos es dura. Pregúntale a Clint. Ahora, él hacía Melate muchos años y después se le acabó. Y no lo quisieron en ningún canal grande. ¿Cómo que no volvió a TVN? Por eso. Pero estuvo aquí ocho meses, ha estado con nosotros aquí abrazándonos. Farándula, farándula. La pololita del reserva. Entonces, no creo que TVN lo lleve. Yo creo que lo llevan a concurso. Ojalá. Sorteo. Puede ser. Participe. Pero yo creo que lo van a llevar para farándula. ¿Y yo me debería meter en farándula? No. No, no, no. Me quedo aquí. Ya. Vamos al otro. Vámonos. No. Que tengo que aprovechar. Gonzalo Feito. También es muy bueno. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Y en esa cosa política qué hace? Es bueno. Es bueno. Tiene gracia. Tiene carisma. Es de los rostros que yo usaría permanentemente. Ya. Si tiene que elegir ahí. Es bueno. Entre el huevo, el pollo, el mono. Ahí están los rostros que yo tendría en un canal. Ahí está. Aquí están. Estamos haciendo el canal, ¿ah? El. Nosotros le decimos papeón. Un saludo. Parece que la gente no sabe. Le decimos papeón. ¿Tenemos otro más? Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes era estupendo en la red. Ah. En canal grande, ¿no? Y en TVN, en el matinal, está perdido. Yo no sé si por culpa de él, por culpa de la producción, del director, de que no tiene contenidos. No tiene. No saben de qué hablar. Hay unas cosas superfluas. Evidente. Todo lo bueno que tenía en la red, lo perdió en TVN. Así de... Así de claros. De dramático. Sí. Y, Sergio, ¿cómo uno, como animador, no equivocarse? Porque tú estás en la red, ganas un sueldo, parece que ganar el chico, te llena un canal grande, uno se deslumbra y dice, ah, me voy. Es que la red... La red se desarmó. Sí, pues. Entonces, que agradezca estar en TVN. Que agradezca. Ahora... Pero, ¿qué harías tú? Llegó a TVN, va a animar un matinal ya. ¿Cómo liberar a un producto que a uno le quiera? Lo pusieron ahora en el matinal. No llegó en el matinal. Llegó a hacer un programa en la noche que no era... Ah, la noche. Que se llamaba... Que no era mentiras verdaderas. Se llamaba Buenas Noches, una cosa así, claro. Algo así. Una hora conversando con una persona así. Mal ubicado. Mal ubicado. Y no le llevaron gente buena. Claro, entonces lo ponen en el matinal como una consecuencia, aprovechémoslo. Claro. Y el matinal... Porque él es lúdico, le gusta un poquito, pero son los contenidos. Pero no tiene sustentación. No tiene base de sustentación en ese matinal, con ese esquema. Sí. Es malo el matinal del 7. Son malos casi todos los matinales. Sí, están muy deslados. Si a mí me llaman un matinal, pongo como requisito que me acompañe don Sergio. Pero no dirigiendo. No, pero por lo menos asesorando. Eso sí. Vámonos. ¿Hay más gente todavía? Sí, pero empecemos a pasar a las mujeres. ¡Pasemos a las mujeres! Estamos terminando. A ver. El que viene lo va a encontrar mal, ¿no? Ah, don Francisco. Yo lo puse penúltimo, porque te vas a dar cuenta quién puse el último. Don Francisco es la televisión chilena. Eso es todo. Me parece el colmo que Canal 13 no lo tenga en un programa estelar actualmente. ¿Aún? Y está en Estados Unidos de primera figura. Sígueme en el primer figura. ¿Y hace el programa? Porque yo creí que estaba retirado. No. Está en CNN Internacional. Y debería estar en Canal 13. Y Canal 13 debería poner una estatua de Don Francisco. ¡Toma! Ya. Ahora vamos las mujeres. Vamos al último. No, al último. El último. El último. Eduardo de la Iglesia. No, es el penúltimo. El penúltimo. Es bueno. ¿Es bueno? Es bueno, Eduardo de la Iglesia. Es muy bueno. Hace tiempo violento. Y está haciendo un programa muy bueno. Tiempo violento. Muy bueno. Sí. Algo de... ¿Cómo se llama el programa? Tiempo violento. Tiempo violento. Está bueno porque él lo... No, eligió muy bien. Porque está el abogado que lo acompañaba en la red. Claro. Que es muy bueno también. Muy bueno. Es bueno ese programa. Está bueno la red. Está bueno. Está bueno vía X. Está bueno, sí. De verdad. Ha ido mejorando mucho desde que llegué. Ay, perdón, se me salió. Oye. Sí. Tenemos uno más. Un bonus track. Todo es malo, menos el que bien. No, no me lo gané. ¡Vámonos en malos! Es que eres muy bueno. Eres muy bueno. Te lo digo mirándote a la cara. No te estoy haciendo la pata porque no necesito hacértela. Eres muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque este programa lo haces muy bien. Porque este programa va a dar que hablar y va a perdurar en el tiempo. Pero llevo un año dándole, dándole, dándole. Pero elige fiel a los invitados partiendo por mí. ¡Ja, ja, ja! Mire cómo sabe. Y lo conduces muy bien. Ya, pero... Manejas muy bien el ritmo. Manejas muy bien el concepto del espacio. Y ahora quiero regalarte mi última novela que acaba de salir. Entonces, ¿entonces qué? Después vamos a las mujeres. Pero vamos a las mujeres ya. Está dirigiendo a Sergio Rizzi. Ven aquí. Ya, oye. ¿Quieres hablar de las mujeres? ¿De qué va a aparecer? Hablamos de las mujeres después del libro. Claro, porque va a aparecer un canal machista. Sí, va a aparecer un canal machista. Vamos con las mujeres, vamos con la chiquilla. Las mujeres que no les gustan a Sergio Rizzi. No, no, no. Vamos a ver lo que parece. Constanza Santamaría. Para mí es la gran figura. Yo también. La gran figura de la televisión chilena es Constanza Santamaría. Tiene público propio, gente que la sigue, conduce de maravilla y es bellísima. Sí, ella, yo comparto periodísticamente, ¿se podría pasar a un matinal de pasarse a la cosa más coloquial? No, 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 déjala donde está. Déjala donde está, no me la cambien. No, es la gran figura. Pero ella tiene el peso, claro. Ella puede hacer cualquier programa. Es la gran figura y es una de las pocas personas en Chile que tiene sintonía propia. La gente la sigue a ella. La ve a ella. A ella. Se vino del Canal 13 a verla. Tenemos otra más. A ver, Mónica Rincón. Es estupenda. ¿Sí? No, es muy enojona, que se enoje, que se aguerrida en algunos momentos. Ella da a conocer su pensar, lo que me parece correcto. No disimula, pregunta bien, es coherente, conduce bien, hace buenos programas. Creo que es la figura femenina de CNN. De CNN. Pero ranking, Contanta Santa María, se la pusimos primero. No, no, no. La Contanta Santa María está a otro nivel. Está a otro nivel, ya. O sea, dejémosla. Dejémosla aparte. Como la gran estrella. Tenemos la Rincón y ahora quién viene. La Soledad Neto. La Soledad Neto. Es estudiosa, es buena. Yo no sé por qué están quitadas de bulla, entonces no figura mucho. Como que ella debería dar más su opinión, una cosa así para... Ella pasa más inadvertida. Más piolita. Claro. Pero es muy buena. Claro, lo que más hace fue que se echagó una mosca el otro día. Se prepara. Cuando hizo Viña, lo hizo espléndido. Sí, se enojó la área de prensa porque animaba a Viña. Bueno, pero lo hizo muy bien. Fue presentadora. Yo la recuerdo. Y lo presentó muy bien. Se documenta bien. Tiene ángel. Sí. Y es tan bonita. Mire, qué bien. Ahí está. Tenemos más mujeres. Y la traje yo a la televisión. ¿Tú? Sí, no. Macarena Pizarro. Muy correcta. Ya. Lleva muchos años en el número uno. Lo hace muy bien. Es muy correcta. No hay nada que arreglarle. Nada que arreglarle. Nada que criticarle. No hay nada que decir de ella, salvo que lo hace muy bien. Mire, mire qué bueno. Saludos al Toti. Sí. Son parejas, ¿no? Qué bueno. Mire qué bonito. También pongámosle un poco farándula a la sección. Vamos. Karen Dogenweiler. Qué error de TVN haberla dejado. Haberla dejado, dice. Qué error. ¿Por qué? Porque está lleno de condiciones. La gente la ama. La quieren. La siguen. Es simpática. Es culta. Es preparada. Y los canales creen que, claro, dicen, no, el rostro, pues no es que pedía más plata ni nada, sino que era... No tengo idea. Estás tan identificada con un canal. Creo que el gran, un gran error de TVN... Es dejarla partir. Es dejarla partir. Sí. Quisiera... Quisiera hablarle a los directivos de este canal que no me vayan a dejar partir, ¿ah? Que tomen en cuenta el caso Karen Dogenweiler y no me dejen partir. Ah. No, yo no te dejaría partir. Sí. Yo creo que este es tu programa. Este es mi programa. Si me ofrecen ir a hacer una lata de una hora en TVN... No, este es tu programa. El Canal 13 me ofrece cuatro veces el billete de acá... Este es tu programa. Ándale. Chile Edición me ofrece... TVMás me ofrece Coanimar con Raquel Argandoña... Este es tu programa. Este es mi programa. Y ponle así, este es mi programa. Este es mi programa. A ver, ¿qué más tenemos? Julia Vial. Julia Vial es muy buena. ¿Sí? Lo hace muy bien. Ya. Hoy, tal vez por falta de pantalla, ha vuelto con... Está siendo farándola en TVMás, parece. No sé. Un poquito sobreactuada con más revoluciones que lo que se le aconseja. Ella es periodista. Cuando a uno no te pescan, uno como que se empieza a exagerar. Claro, como que quiso llamar la atención. Voy a hacer como que ustedes no me pescaran, ¿cómo estaría yo acá? Hola, estamos aquí con Sergio Risenberg conversando de la televisión. ¡Qué bueno, Sergio! Claro, no, no. Ella tiene que ser la Julia Vial que ha sido siempre. Julia, ¿era con Eduardo a la iglesia? Con Eduardo. Lo hacían regio los dos. Ella tiene que ser esa Julia Vial. Esa Julia. Y no tratar de llamar la atención por motivos que no vienen. Y con la que viene parece que se sorprendió aquí al equipo. Nos trajo. No sé quién viene. Matilde Burgos. Por Dios, qué buena periodista. ¿Cine, CNN? Por Dios, sí. Por Dios, qué buena. Sí. Claro. Hace un programa que se llama, habla algo así como íntimo. Íntimo. Qué buenísimo. Y ella conversa con los invitados. Ella conversa con los invitados, los deja hablar justo lo necesario. ¿Me está pegando palos? Es realmente, realmente excelente. Excelente. Y simulando con lo de la Sol Leoneta, ¿no es también es demasiado quita de bulla? No. Porque ella está en lo suyo. Claro. ¿Sabe lo que pasa? Ella es una excelente periodista. La Sol Leoneta es estrella. Ah, mire qué buena. Ahí está la diferencia. Qué buena. Qué buena. ¿Cómo saben, Sergio? ¿Tenemos más mujeres? No creo que... La última, la rebelión. Andrea Moleto. Esa. A mí me entrevistó acá. Ah, sí. Me sentí absolutamente agredido. Pero la ella es genial. Genial, claro. Genial, genial. ¿Por qué agredido? Porque es como... Porque ella es... Es como, oye, ¿tú a quién le has ganado? A ver, ¿y qué onda? ¿Y qué...? ¿Sigue acá o no? No, me confirmo que no. Grave error. La dejamos sí, la dejamos sí. Hable con don Luis Venenas. Hable con don Luis, que vuelva Andrea Moleto. Es buenísima. Es buena, Andrea Moleto. Es buenísima. Buenísima. Está en radio, claro. Ella hace... Sí, pero en televisión es buenísima. Es telegénica, tiene... Sí, las tiene todas. Bueno, Sergio, mire qué buen repaso, porque hablando a toda esa gente, manda tantos mensajes. Ya. Entonces, ¿qué? Este libro es para mí de verdad, ¿lo puedo abrir? Sí, señor, ¿lo puede abrir? ¿De verdad lo puedo abrir la librería? No, lo puede abrir. Ya. Es para usted, ¿cómo le va a traer un libro de librería? Y está en la librería. Esto mezcla política, fútbol... Aquí, lee lo que está atrás, ahí está el resumen. Con lente de contacto. ¿Te prestan un mío? No. Ahí está. La política, el fútbol, el amor, la impotencia, la importancia, perdón, de la vida y la contingencia nacional. Todos esos episodios. Me decía, Sergio, que es como estar viendo tele tu libro, ¿no? ¿Saben lo que pasa? Yo no me considero un escritor, aunque en España digan que... Que soy el gran escritor del momento. Chuta. Y me invitan a España, no sé a quién, pero voy. El 20 de mayo, estar en España, en un evento... Yo no me considero un escritor, me considero un director de televisión que escribe. ¿Y cuántos libros has escrito, Sergio? Varios. Varios. Varios, y obras de teatro también. Pero cuando escribo una novela, la escribo con ritmo de cine, de televisión. Entonces, voy pasando de un tema a otro sin dejar nada colgando. El texto, pero como si estuvieras pinchando cámaras. Exacto. Claro, como si estuviera haciendo televisión. Yo la veo como televisión cuando escribo. Qué buena. ¿Y cómo llega este premio en España? Ellos realizan todos los libros del editorial. Este libro lo iba a editar Planeta. Ya. Se lo mandó a Planeta de Chile. Y Planeta de Chile tenía ya su producción estipulada para este año. Entonces, me tocaba en el 2024. Planeta dejó ir a Sergio Risenberg, grave error. Bueno. Ya. Ya pasó. Y ahora, entonces. Este libro lo editó Trayecto. ¿Y Trayecto? Lo auspició el Teatro Caupolicán, a quien agradezco profundamente el apoyo. José Antonio. José Antonio Aravena. Está dedicado. Hay un agradecimiento. ¿A Pepe? No, al hijo. Al hijo. Perdón. Perdona, ¿eh? No, no, por favor. No sé qué es con el libro de Sergio Risenberg. Ahí está. A mis hijas. Está dedicado a mis hijas. Ya. En el agradecimiento a José Antonio Aravena. Mirá. Ahí está. Ahí, mira. Mire qué bonito. Ahí está. Pero está dedicado a mis hijas. Mira qué bonito. Oye. Y llegó a España y me lo... No sé. ¿Quién tiene que leer este libro? Todos. Todos. Está todo. No solo a gente de la tele, no, no. Hay un análisis del contexto chileno. Son dos historias de amor o más historias de amor. Me lo devoro ahora para el verano. Es un analista político, el protagonista, que tiene un amigo totalmente diferente a él. Bueno, ese amigo tiene una hija que se enamora de un futbolista argentino, que se viene a vivir a Chile. Está todo. Está todo. Se viene la serie Netflix. Entonces, ¿qué? Tú sabes que no se llamaba entonces quién? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba y ahora quién. ¿Y ahora qué? Pero, ¿cómo se llama? Ese señor que participó en la primera constitución, Zavala, ¿cómo se llama? De pelo largo, así que ya. ¿Ya? Escribió un libro sobre el fracaso de la primera constitución. Y le puso ahí, ¿ahora quién? Entonces, yo le cambié entonces qué. Y la gente encuentra que es mejor entonces qué. Mire qué bien. Don Sergio, antes de despedirlo, tengo algo que contarle. Porque probé el último lanzamiento de Mel Pizzas. Y ojo que no es una nueva pizza. No, no, no. Son unos palitos de ajo versión 10.0. Los nuevos Garlic Moss Sticks. Unos deliciosos palitos rellenos de queso mozzarella envueltos en masa de hoja. Estos pasaron a ser mis favoritos. Tienen que probarlos pidiendo en melpizzas.com o en Melt App. Grande, Mel Pizzas. Señoras y señores, estuvo don Sergio Risenberg en Not News. Nos deleitó con su opinión de la televisión. Aprendemos mucho. Encantado. Te quiero mucho. Oiga, ya. Nos vamos a una tanda. Y ojo, muchas gracias por venir. Pero ya se está donde quiera. No, usted para donde se va. Yo tengo una entrevista con la Univisión. Hoy, Univisión, chupate esa. Vamos y volvemos. Vamos. Vamos.